El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, informó que el pozo Quesqui 40 ubicado en Huimanguillo, Tabasco y considerado como el pozo campeón, por ser uno de los más profundos en el mundo, terminó la perforación en casi 98 días cuando se estimaba realizarlo en 200 días, por lo que fue un récord realizado por la empresa estatal Pemex, cuya tecnología adquirida permitieron perforar dicho pozo, además de que los técnicos cuentan con la capacidad necesaria ya que Quesqui 40 sería uno de los más profundos en el mundo, porque a la fecha no se tiene conocimiento de otro pozo de igual magnitud de 8 kilómetros de profundidad. De acuerdo con Pemex, el campo petrolero Quesqui estará produciendo 250.000 barriles de petróleo crudo al día, ya que actualmente es de 133.000 barriles de 500 millones de pies cúbicos. Síguenos en nuestras redes sociales Creciendo con Nuestro México para más información. Gracias. Gracias.